Los sinis. Le dije que se diese prisa. Ned, eres joven y de piernas fuertes. Justo lo que necesito. Llegó una paloma hace poco. Mandé a Rui a recogerla, pero es impredecible. Estará haciéndole ojitos al maestro de armas. Si la veo... Ella me da igual. Quiero la carta. Vea por ella la torre de palomas. Hoy en día, cualquier noticia importa. De acuerdo, Pelias. Veré lo que puedo hacer. El pueblo de Pustinio, el pueblo de Pustinio. No, 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 no. Las palomas están alteradas. ¿Qué les habrá molestado? Un mal presagio. ¿Cómo se habrá volcado el carbón? ¡Qué desastre! Sangre. Y fresca. La barandilla se rompió cuando cayeron sobre ella. La barandilla se rompió cuando se rompió cuando se rompió el árbol. La barandilla se rompió la fuerza de la fuerza. Las palomas son las alabas. Si, la engancharse. Necesita la fuerza de la fuerza. ¿Crees juzgarías? No, perdón. Si, la engancha se rompió con la fuerza. mucha sangre y el cuerpo no te puedo dejar aquí te llevaré con pelias para que celebre los ritos adecuados pobre ruya si hubiese sabido al menos cómo hacer un salto así ¿en qué te habrás visto envuelta? bestias con cara de hombre abusan de los débiles e impotentes no podemos ofrecer sin más nuestras entrañas a los chacales que plagan la tierra por los dioses ruya ¿qué pasó? la tiraron desde la torre de las palomas tu carta ¿por qué la mataron? es el emblema que llevaba Dignos el maestro de armas ¿por qué lo tenía? lo averiguaré pronto pobre pobre muchacha ojalá estés ya en el campo de juncos Dignos Dignos estoy buscando a Ruya ¿por qué ibas a ver? tal vez porque tenía tu emblema mierda bueno no era más que otra egipcia da igual ¿por qué lo hiciste? la verdad no quería matarla solo pretendía enseñarle una lección por insolente se negó a leerme una carta debes contárselo a Perias se ve que quieres correr el mismo destino que Ruya estúpido egipcio te enseñaré la misma lección que a ella ven inténtalo la carta que menciono no ¿Aher Haru? Listo y con buen corazón.